¿Qué pasa Raiders? Bienvenidos a un vídeo más. En este vídeo os voy a explicar más en profundidad la aplicación TuneEcu, lo que significa en cada mapa, cada color, cada valor que veis. Os voy a explicar un poco más en profundidad lo que es esta aplicación, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar abriendo el mapa de la Tiger 900 GT Pro en mi caso, recordamos, la referencia 31063. Y nada más abrir el mapa nos encontramos con las tablas F. Bien, ¿qué son las tablas F? Las tablas F indican la cantidad de aire que entra en el motor en base a las revoluciones y la posición del acelerador. Bien, los valores estos que veis aquí no son valores de gasolina, son valores teóricos de aire que ha calculado Triumph. No sé deciros la medida en que se mide, si son decímetros cúbicos, centímetros cúbicos, no tengo ni idea, pero son los valores de aire. En base a estos valores, luego con la tabla de mezcla aire-gasolina, lo que hace la moto es inyectar X cantidad de gasolina según el valor de aire que le indicamos en esta tabla. Como podéis ver, a medida que se incrementan, digamos, las revoluciones y la posición del acelerador, se calcula que entra una mayor cantidad de aire. La tabla F1 corresponde al cilindro 1. Si nos vamos a la tabla 2, cilindro 2. Y la tabla F3, cilindro 3. Una vez entendemos qué es la tabla F, vamos a pasar a las tablas L. Esto es lo mismo, pero cuando se le pide muy poca carga al motor. Es decir, cuando estás dándole al acelerador muy, muy, muy poquito, es cuando se usa esta tabla, las L. Lo mismo, L1, L2 y L3. Y sin embargo, cuando le das, cuando aplicas más acelerador, cambia a las tablas F. ¿Cuándo cambia entre una y otra? Si nos vamos a interruptor FL, aquí lo tenemos, cuando la posición del acelerador está al 4% en todas las revoluciones, en todo el rango del motor. ¿Qué significa esto? Cap, que no se usa. O que se usa prácticamente a relentí. Por lo tanto, nos vamos a concentrar en el uso o modificación de las tablas F. Las I. Estas son las tablas de ignición de los cilindros. Con estos valores puedes cambiar cuando se activa el encendido de las bujías en los cilindros. Con esto hay que andar con cuidado. Esto es peligroso manipular porque con esto puedes provocar un fallo grave del motor. Sí que es cierto que si enriqueces la mezcla de gasolina, eso te permite modificar y adelantar la explosión, pero es algo con lo que yo no me atrevo a tocar. Y no os lo recomiendo si no tenéis conocimiento de lo que estáis haciendo. Pero como os explicaba, estas son las tablas de ignición en primera marcha, segunda marcha y de tercera a sexta. Si os fijáis, tiene tres mapas diferentes de ignición y para punto muerto. Tabla STV. Sobre esto ya hemos hablado. Os dejo el enlace al vídeo aquí arriba, pero aquí ya os comenté que estos son la apertura de mariposas en base a la posición del acelerador y las revoluciones del motor. Es decir, si nosotros pedimos con el acelerador, le decimos a tope 100%, llega un momento a partir de las 7000 revoluciones que electrónicamente lo disminuye. Tú por mucho que le pidas 100%, esto no te va a dar 100% a partir de las 7000 vueltas. Es una manera muy básica y sencilla de modificar o limitar la potencia de la moto. Ya os he enseñado en un vídeo cómo modificar esto. También hay otro vídeo de cómo descargar el mapa de TuneEQ con esto modificado a vuestra moto. Os recomiendo que lo echéis un vistazo y si alguien tiene la necesidad de querer cambiar la respuesta del acelerador, porque esto es la respuesta del acelerador, si la quiere modificar en el modo lluvia, en el modo road o en el modo sport, pues tiene que tocar estas tablas, las ETV. Mezcla de aire-combustible. Esto es muy interesante. La mezcla de aire-gasolina se mide en partes de aire por cada una de gasolina. Como podéis ver, a este rango de revoluciones la mezcla de aire es bastante más alta que en el resto. Bien, según vídeos e información que puedes encontrar en cualquier lado en internet, y hay un vídeo muy curioso de un ingeniero alemán que da una charla a un concesionario de Triumph, explica en profundidad el TuneEQ también, yo he cogido mucha de la información, he aprendido mucho gracias a ese vídeo, y explica que el valor ideal de mezcla aire-gasolina es 13. 13 es el valor ideal en términos de rendimiento, ya que te aseguras que quemas todas las partículas de aire a costa de tal vez no quemar todas las partículas de combustible. Por lo tanto, este valor es el ideal en términos de rendimiento, pero a costa de un mayor consumo de gasolina. Y al otro lado de la balanza tendríamos el valor 14,7. En términos de economía de combustible, el valor ideal serían 14,7 partes de aire por cada una de gasolina. De este modo nos aseguramos que se queman todas las partículas de combustible, a costa de un menor rendimiento del motor y de la combustión, así como de un mayor calentamiento del motor. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Un 14,5. ¿Por qué? Pues por culpa de las normativas medioambientales, tales como Euro 3, Euro 4, Euro 5, han hecho que para emitir menos gases contaminantes, aumente la mezcla de aire, pero deriva también en un mayor calentamiento del motor a la hora de hacer la combustión, porque hay más oxígeno. Bien, esto es uno de los valores que el tipo alemán este recomienda a modificar. Lo primero de todo, si lo que quieres es ganar un mayor rendimiento en tu moto, y te da igual el tema de las emisiones, pero lo primero a modificar para ganar rendimiento en tu moto es esto, la tabla aire-gasolina, aire-combustible. Bien, nosotros en los primeros vídeos hemos modificado las tablas ETV, porque evidentemente aquí hay una limitación. En este rango de revoluciones, aquí hay una alimentación de un 20% casi en la Triumph Tiger 900. Una vez eliminas esto, y ya es, oye, te estoy pidiendo 100, dame 100, lo siguiente es venir a estas tablas, a las tablas de mezcla de aire-combustible. Y como os he dicho, esto tiene un peso muy importante, o esto tiene una relación muy estrecha con las tablas F, porque al final, si nosotros le estamos diciendo al motor, oye, por ejemplo, te va a entrar 8000, de lo que sea, desconozco la unidad, ya os lo he dicho, te va a entrar 8000, pues de ese 8000 quiero un 13,5 de aire en la mezcla. ¿Entendéis por dónde van los tiros, no? Esto está muy, muy, muy estrechamente relacionado con esto. Y otro de los puntos interesantes que hay gente que le parece interesante modificar, a mí en mi caso, pues la verdad es que no, no lo voy a modificar, pero la tabla de ralentí, según la temperatura que detecta el sensor de la moto, le indicamos al motor que tenga unas revoluciones al ralentí. A una menor temperatura ambiente, pues más evoluciones por minuto. Y yo creo que aquí queda explicado, en este pequeño y corto vídeo, queda explicado muy bien qué es cada tabla, y una vez entendido mejor las tablas del TuneEcu y qué es cada una, nos vamos a ir al siguiente vídeo, que es cómo reprogramar vuestra Triumph Tiger 900. Venga gente, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por estar ahí, espero que os haya gustado, no os olvidéis de darle al like y suscribiros para estar atentos a próximos vídeos. Venga gente, muchas gracias por ver el vídeo, nos vemos en la próxima.